WESA, ¿QUÉ PASOA? Bienvenidos a Battlelog Dieter, donde vamos a jugar a chuparle el alma, Jorge. Te voy a chupar el alma, facha. ¿Qué es esto? Apre... ¿Podés mirar el joystick y saber cuál es Y? Ah, ah, ah. No me lo decís, facha, lo que tengo que hacer. ¡Ahí te aparece una Y gigante! Bueno, básicamente me tenés que robar el alma, ¿dale? ¿Te tengo que qué? Robar el alma. ¿Creés que te robo el alma yo? A ver, pibito. ¿Ves? Ahí me robaste el alma, ¿ves? Pero lo tenés que ir a buscar. Ahí está el alma. Toma. Sos un boludo, ya está. Me tenés que buscar el alma, eso es lo que le da punto. Ah, ¿y dónde está el alma? A ningún lado, ¿sabés? Te recuperé mi alma. ¡Te di la oportunidad! Listo, ahora te sacó el alma. Toma, gilazo. Así no me mataste. ¡Te mataste vos! Toma, gilazo y muere. Listo, ya tengo tu alma y ahora me tengo que alejar de vos, para que no recuperes tu alma. Oh, chau. Oh, me fui de vuelta. ¿Y qué ganas? Me están dando puntos por tener tu alma. No, ese no no. Y el que tenga más puntos gana. ¡11 a 0 vamos! ¿En serio? Yo sé que va a poder, dale. Oh, me voy para otro lado. La que te tiro de las patas. No apretes todos los botones, lo único que te pido. Oh, te maté. Oh, te maté. Ah, este también está a punto. Así que voy a aprovechar a matarte muchas veces. ¿Toma? ¿Toma? Toma, gil. ¿Qué? Toma, gil. Alberto. No me va a pegar ni una sola vez. ¿Vale? Intente descifrar el juego de morondanga este. Solamente tienes que apretar el A, saltar encima mío y ya está. Creo que gané, mira. ¡Oh! Plenta, acel. Para que me tenga buen centro. Porque en todo siempre tengo que calentar. Ah, siempre me dan una medalla. Tengo que calentar para apretar el A y saltar arriba mío. Muy bien. No, no. Tengo que pensar en la jugada, facha. Ahí está. Ah, mira. Oh, listo. Ya tengo tu almohada, ahora me puedo escapar. Podría matar, pero no. Es divertido ver como intentas pegarme. Te espero acá. ¿Por qué se ponen esas cositas así? Olé. Oh, te maté. Dale, facha, dale, facha. Toma, gil. Olé, te maté. Hola. Toma, gil. Oh, ahí me sacaste las almas. Tenés que recuperarlas. Oh, las agarré yo. Cero puntos todavía tenés. Te parió. Toma. Toma, gil. Pero si me pegás no me sacás las almas. ¿Y qué quiero que te pongas? De hecho, me tenés que saltar encima. De hecho, creo que si me quedo acá, soy invencible. Uy, te maté este sol. Dale, vos podés. Uy, me pegaste. Vos también pegaste. Oh, oh, oh. Ahora toma. Y te mato. Jajajaja. ¿Qué te piensas? Que con un niño no sé. Tu hijo está ahí. Ajá. Jajajaja. Bien, me sacaste las almas. A ver si haces un punto por lo menos. Uy, las recuperé. ¿A las dos? Sí. Este juego de morondanga que... No, no, no. Cuando un juego no puede ganar ni un punto, es un juego de morondanga. Rogue League. Uy, qué buen juego, qué buen juego. Perdía, perdía, perdía. Ay, qué juego de morondanga. Tenés 10 segundos para tener puntos. Dale, me quedo acá quieto. Ole. Me quedo quieto. Ole. No podés. Pero si no le pegan ni al aire, el mío, chabón. Tienes que saltar, mamá. Es este botón. Ya sé, facha. Ya sé, pero tengo que usar estrategia. Estrategia de apretar todos los botones. Estamos jugando el juego más sencillo del mundo. Para que más o menos... Me decís eso en todos los juegos, facha. En todos los juegos me decís, este es más fácil del mundo. Este es más fácil. Es que te hago jugar un juego fácil. Pero este, literalmente, es uno de los más fáciles de todos. Lo único que necesitas... Tomá, gira. Te suicidaste y ya tengo tu alma. Jodeme, en serio. En serio te la mandé. Sí. Me voy. Chao. ¿Cuántos jugamos aquí? ¿A qué qué? Aquí. Aquí. Aquí estoy acá. Oh. Las almas están allá. Ya tengo tu alma. Pero falta la mía. Oh, las almas están allá. ¿No ves las almas? ¿No prestás atención a mi personaje? Ahí. O sea, está haciendo esto nomás. Vos me dijiste, le aprieté ese y yo aprieto eso. Pero estás haciendo esto nomás, está. Pero decime, con el X vos le podés pegar. ¿Está bien? Sí, pero no sirve para nada. Verá. No, porque no me quitás el alma así. Solamente me noqueás. No, por lo menos sirve para algo. No, porque no me matás. ¿Ves? Me saltaste de encima. Y ahora tenés las almas. Muy bien. Ahora te las tengo que robar. Listo. Hijo de Júpiter. No me duelo ni... Muy bien. Ahora robá el alma. No. Bien. Tomá, bien. Bien, bien, bien. Lo vas captando. Bueno, no del todo, pero... No tengo mi alma. Listo. Ahora voy a recuperar la tuya. Listo. Adiós. Tiro de las patas, Chini. El género mutante. Ay, pero bueno, ya he hecho un par de puntos, me imagino, eh. 8 puntos. Se puede dar vuelta todavía. ¿Vos decís que se puede dar vuelta? Sí, sí. Oh, gané. ¿En serio? Sí. Nunca sabrás lo que encontrarás. ¿Por qué te metés en ese? Es un boludo. Te metiste al mismo. Vos me dijiste, cuando aparezca la I... Retrasado es mental, porque te metés al mismo. Me dice, ve a la pantalla. Y si miro la pantalla, hay una I, yo le clavo la I de una. Pacho, ya. Pero no hay un nivel desde que ya completaste. Desde que lo mato. Vamos, eh. Ajá. Buquísimo. Yo tengo tu alma, así que estoy haciendo puntos. Muy bien. ¿Vario? Tienes mi alma. ¡Epa! Se está recuperando, Jorge. Adiós. Listo, ya está. Las tengo. Me voy. Vení, dale. Vení acá, dale. Vení acá, estoy acá. Hoy, perdiste. Oh. Tenés la tuya, nomás, eh. No importa. No me sirve. No, no te sirve. No haces puntos con tu alma. Bueno, pero vos tampoco. Ahora sí. ¡No! Que salió mal la estrategia, guacho. Ya. Allá. Últimamente en la tranchada. Oh. 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 ¿Qué vas a recuperar tú, alma? Yo recupero lo que veo, eh. Ah, ya no. Vení. Vení, vení. Voy. No, en serio. ¿Por qué no salto antes que...? Tomá. Oh. 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 Oye, como les recupero yo. No. El pan con queso. Adiós. Olle. Olle. Esa. ¡Ja, ja! Dale que me suicidé para que tengan un poco de punta. ¡Puedo perder! ¡Y suicidés para que tengas punta! Y yo que lo que hice, me tiré al agua. Yo no me gusta, amigo, que me dé el punto. ¡Eh! Si yo gané un par, ¿por qué me quedé en ocho nomás? Porque volviste a ganar ocho nomás. Vamos, facha. De los errores se aprende. Bueno, en tu caso no. Me vio que estoy tomando el té. Pero no, mi señor. Bueno, está bien, ahí tenés. ¿Estás feliz? No, no estoy feliz porque... ¡Oh, miren quién está acá! Es como que los puntos. Es por tiempo los puntos. Mientras más tiempo los tenés, ves que te va sumando. Más uno, más uno, más uno. ¡Oh, mirá, las dos armas están acá, Ali! ¡Oh, te caíste! ¡Otra vez en el charco de agua! Dale, vení, podés pasar por acá. ¡Ey, lo que te estaba abriendo camino! ¡Sería, no lo podía agarrar! Mmm, ya sé que lo voy a poder hacer. ¿Qué? ¡No, es parte de la estrategia, facha! No te la voy a revelar porque es parte estratégica. ¡No, no, no, salí! ¡Muy bien! ¡Ah, bien! Bien, salí. Acá es el propósito. ¡Dale, quítale! ¡Oh, tengo la tuya! Ahora voy por la mía. ¿Qué único que pude saltar? Está ahí arriba, ¿no? Pues el mío. Tiene doble salto, facha. ¿Con qué? Con el A. De hecho, lo estás usando todo el tiempo, pero seguramente no te das cuenta. Oh, me sacaste las armas. Ahora voy a ver si las agarras. Sí, de verdad. Bueno. ¡Ay! Creo que no me dura un poco. Toma. ¿En serio? A mí ya se lo veas. ¿Qué vas a hacer? ¡Muy bien! No, no era parte esa de la cosa. ¿Sabés lo que se me ocurre? ¿De qué? Pero no, no te lo voy a decir. Seguramente van a estupider, así que mejor no la digas. No, no te lo digo porque si no se me vas a... Claro, te lo voy a copiar, sí. Como todas las estrategias que tuviste. Todas te las copio, ¿no? Hmm. El Gran Bonaparte... ¿Cómo se llamaba? No sabe ni el nombre, la puta madre. ¿Cómo se llama? Bonaparte, ¿cómo era? Chambú se llamaba. El Gran Napoleón Bonaparte ya lo dijo una vez. No hay que revelar las estrategias porque si no, te pueden ganar. Ok. Eh, pero... ¿Cómo es el tema? Yo constantemente te estoy diciendo cómo jugar, las cosas que hago y todo, pero lo mismo... Vino. ¿Perdés? Lo mismo. Así que bueno, por tu parte no sé, creo que no funciona mucho. ¡Bacho, vamos empatados! No, ah, no, yo voy nueve. ¡Ah, pete! ¡No! ¿Por qué subiste? ¿Qué se yo? ¿Por qué subió el desgraciado? ¿Por qué saltaste? ¿Capaz? ¡Oh, my God! ¡Chau! Es una enferma que me vaya diciendo el test de lo que yo me hace. Como diciendo, este medio como que no sabe jugar, le vamos a dar un poco de... un poco de pista. Esa. ¿Por qué? El chico es como que lo que me cuesta, sacate las cosas de ese y... y vos parecés no más de la nada. ¡Bien! No vale, chavo, no vale. ¡Juego de molenganca! ¡Ah! No vale, chavo, no vale. ¡Juego de molenganca! ¡Ah! ¡Ah! ¿A ver qué le juega más. ¡Chau! Y si chavos mira donde yo pierdo, yo cuando pierdo, o sea, no me regalo ni el almito como hago Y bueno, es aleatorio Si, aleatorio No tenés mi alma, no estás juntando puntos, facha Oh, mira, ahora tengo tu alma Tranquilo, facha Y hasta es altura, nada, aquí en 8 segundos Así que voy para arriba Y te mato ¡Oye! Te mato ¡Sí! Ah, ¿qué jugamos? 39.6 Y bueno, facha, ¿qué te pareció este minijuego? ¿Un moco? ¿El juego es un moco? ¿O vos jugás como un puto moco? Creo que la opción número 2 Pero bueno, esto fue BattleBlock Dieter en el minijuego de Chupa el Fantasma Y espero que les haya gustado mucho, dejale ahí para más BattleBlock con este chabón O con otras personas Chupa el Fantasma, ¿sí o no? No, yo le puse ese chabón Ah Y dejá un like Muchos likes Muchos likes Claro, si dejás un solo like, no Muchos Y nada, hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!